bienvenidos a un nuevo video más para el canal de Crouter Cash como siempre activos trabajando en las plataformas donde pudiésemos estar generando algún ingreso extra aprender de trading de las herramientas de este fantástico ecosistema cripto y bueno primeramente saludarlos querida comunidad de verdad que bueno agradecido por todo el apoyo que he recibido en los últimos días debido a que hemos crecido exponencialmente hemos traído bastantes promociones bastantes tutoriales interesantes donde hemos podido aprender a trabajar este fantástico mundo de las criptomonedas como ya les decía al principio del vídeo y bueno primeramente si eres nuevo por acá primera vez que está viendo mis vídeos te invito a que te suscribas active esa campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando esté colocando nuevo contenido al canal ya que bueno siempre estamos trayendo buenos tutoriales herramientas noticias cosas que están en tendencia en este fantástico mundo digital y bueno hoy quiero traerle un pequeño tutorial ahí podemos estar viendo en pantalla que tenemos nuestro canal invitarte formalmente a lo que es nuestro grupo de comunidad donde estamos todos los días trabajando en plataformas con herramientas aprendiendo el trading también por parte de lo que viene siendo la academia latin trading que está dirigida por mí y otros colegas también te estamos enseñando lo que viene siendo trading desde cero y bueno ahí tenemos todos los vídeos que hemos montado hemos trabajado mucho con lo que viene siendo baby de verdad que ha sido uno de los exchange o billeteras de cripto monedas que la ha puesto en lo alto de verdad que ha tenido una recompensa bastante interesante y ahorita tienen una promoción que ya está por terminar ahora el 31 de julio donde están regalando 45 dólares totalmente gratis por sólo depositar 100 dólares y hacer algunos pasos compartir en twitter y hacer lo que viene siendo trading spot y algunas cositas dentro del exchange y si no viste ese vídeo aquí te lo estaré dejando también en la descripción del vídeo te estaré dejando lo que viene siendo mis redes oficiales donde tú podrás aprender también todo lo que tiene que ver el mundo digital y también participar en lo que viene siendo todas las promociones que tenemos acá en el canal de creúter cash un vídeo que me estaban pidiendo que se los tenía prometido de verdad que bueno estamos en en venezuela y a veces nosotros los que estamos metidos en este mundo de las criptomonedas que hacemos trading que de repente estamos trabajando en alguna plataforma o de repente estamos en algún en algún juego nft y de repente nos ganamos algunos y algunos bnb y queremos cambiarlo a nuestra moneda local bolívares esto aplica también para todos los países ya les voy a estar mostrando pero el tutorial es para las personas que estamos acá en venezuela que sólo utilizamos un p2p conocido y queremos también tener lo que viene siendo otra opción también porque es bueno siempre tener varias opciones al momento de que ustedes de repente una plataforma no esté funcionando porque está en mantenimiento las reglas están acomodando pongo el ejemplo como vaina en estos días traté de hacer un p2p y no podía tuve que desconectar me hacer un bpn conectarme en otra ciudad para poder terminar de hacer lo que venía haciendo el comercio porque la página se cayó no pude hacer nada entonces bueno tenemos estas opciones también que es baby en el mercado p2p está válido para venezuela podemos tener muchísimos métodos de pagos acá ellos tienen agregado lo que son pago móvil banco venezuela vanesco tienen lo que es adecash artín bbva banco nacional de crédito banca amiga banco activo banco plaza tiene todos los bancos de la nación tienen mercantil tienen también para payer perfect money si de repente tenemos algunos rublos en lo que viene siendo parayer porque estamos trabajando en una página también nosotros podemos intercambiar tiene nuestra reunión también tienen nuestra reunión no perdón west y western discord sin lee y se le entonces nosotros podemos hacer todos estos pagos tranquilamente y cambiar nuestro dinero rápidamente lo viene siendo nuestra moneda nacional bolívares pero también lo podemos hacer en otra moneda aquí bueno como pueden ver tenemos una serie de monedas y de repente estamos en en perú tenemos lo que son los soles si de repente estamos en colombia colocamos el símbolo de coqui tenemos para hacerlo en colombia o sea que nosotros podemos trabajar rápidamente muy seguro de verdad que todas las personas que están acá ya tienen órdenes activas 87% finalización 90% 97 90% 495 órdenes es decir que nosotros podemos estar comerciando tranquilamente con estas personas que están verificadas previamente por baby entonces qué vamos a hacer nosotros rápidamente estando acá en lo que viene siendo el apartado principal de baby obviamente bueno tienes aquí una cantidad de eventos aquí tenemos lo que viene siendo el festival de premio por eso hay una competencia de trading derby de pruebas o sea hay muchísimas cosas acá implementaron también lo que viene siendo el tool gpt donde nosotros podemos con algunos indicadores determinar en qué tendencia se encuentra el mercado o hacia qué rumbo pudiese estar tomando el mercado bien sea en bitcoin en estirium en bnb en cualquiera de las criptomonedas que están disponibles en coin market cap entonces bueno vemos acá que tenemos la página principal nos vamos a lo que viene siendo comprar cripto le damos a trading de p2p sin comisiones esto es sin comisiones aquí no te cobran comisiones por hacer lo que viene siendo tu p2p buscamos nuestro símbolo yo estoy en venezuela le damos a vez automáticamente nos van a seguir nos van a salir esta cantidad de usuarios donde nosotros podemos determinar a quién comprarle entonces bueno qué vamos a hacer supongamos que vamos a trabajar con este con changue fast le vamos a vamos a hacer que vamos a comprarle qué sé yo sé cómo está el bolívar ahorita en 31 entonces vamos a comprarle 310 que viene siendo 9 dólares a ver si 331 y algo está la tasa oficial del día de hoy vamos a suponer que vamos a comprar mil bolívares nos da 32 dólares le damos a comprar automáticamente nos dice escriben el chat para saber que está atento para proceder ok automáticamente que ustedes compran tienen estos tipos de pago tiene banco venezuela pagó móvil mercantil y vanesco el tiempo de espera 15 minutos y obviamente bueno tiene que tener sus niveles de verificación si aún no tienes una cuenta que enviaron te invito a que lo hagas y también hagan la verificación que hay ese porque es muy importante tiene que verificar lo que viene siendo el email el sms que son los mensajes de texto y en la verificación entonces bueno le damos a comprar automáticamente nos va a dirigir a lo que viene siendo la pantalla de comprar estaría abriendo la orden pero le dan aquí a comprar y automáticamente se va a abrir una casilla donde van a poder chatear en línea con el vendedor entonces para esto viene siendo el método de compra bastante sencillo si queremos nosotros vender nuestros youtube también podemos podemos también participar en lo que viene siendo el programa de contratación de comerciantes de p2p si a ti te gusta lo que es el arbitraje de criptomonedas y trabaja en otra billetera haciendo arbitraje aquí también lo puedes hacer hay algunos beneficios allí algunos truquitos de repente si quieres aprenderlo me puedes contactar yo te estaré enseñando paso a paso porque de repente podemos vender en un sitio más más barato y venderlo por acá más caro o vender aquí más caro y vender allá y vender más barato acá o vender más caro allá entonces hay muchas personas que viven de esto en venezuela el mercado p2p y bastante interesante una opción para que ustedes de repente no se queden sin herramientas de trabajo viving es uno de los mejores exchange tienen contratos bastante interesantes a nivel mundial tienen también lo que son sponsors importantes de la fórmula 1 y bueno viene rompiéndole que queremos nosotros por llevar a vivir a ese nivel y también poder participar y trabajar en todo lo que tiene que ver este conglomerado de herramientas que tiene el exchange dentro entonces bueno si nosotros queremos vender supongamos que de repente tenemos que selló 100 dólares obviamente voy a poner acá voy a vender 100 teter esta es la cantidad que voy a recibir obviamente yo no tengo mi forma bueno si la tengo agregada puede verificar que tú eres el titular de la cuenta de mary y la cuenta bancaria y no tener problemas y así automáticamente estaría vendiendo lo que viene siendo tú y es de ti o cualquiera de las criptomonedas también porque de repente si tiene bitcoin puede vender en bitcoin pero no les recomiendo obviamente háganlo siempre en yo es y tiene más fácil más cómodo y así bueno no están variando de repente el precio en el momento baja de repente sube porque vico es muy volátil entonces les recomiendo que lo hagan siempre en yo es bueno espero que le haya servido este tutorial bastante rápido bastante sencillo no olviden suscribirse activa la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando esté colocando nuevos contenidos al canal también invitarlo y decirle de ya que se creen una cuenta en baby ahí pudiesen estar optando hasta el 31 de los está viendo este vídeo dentro de este plazo puedes participar por 45 dólares totalmente gratis y haciéndote la invitación formal para que tú puedas participar en lo que viene siendo la academia de latin trading y puedes aprender un poco más de este mundo de las criptomonedas del trading totalmente gratis y desde cero yo creo que ha sido todo por ahora chicos lo dejo aquí con baby nos vemos en un próximo vídeo